Que si se acuerda Gloria Trevi de Rogelio y Víctor Jiménez del Bar Players, donde ella trabajó en 1989, ¿sí trabajaste ahí? Vea, ¿ya vieron? Esa es la prueba de que lo que dicen de que yo toda la vida fui millonaria. Sí, yo estuve trabajando ahí y me pagaban, es más, claro que me acuerdo, me pagaban 50 pesos. ¿Cada cuándo? ¿Por toda la semana? Por toda la cantada, ¿no? ¿Por cantar 50 pesos? ¿Por qué tal? Pero 50 pesos de los de... ¿Te imaginarás? Hace como, este... ¿Qué? ¿Unos 8 años? No, hace como 6 años. Sí. Hace como 6 años, pero 5, o sea, 50 pesos, pero... Ni para el hoyo de la mola, ¿verdad? Pues la verdad, o sea, la mitad se me iba en el taxi que tenía que tomar porque esas horas ni caminaba. Pues no, ¿qué había? Los taxis siempre han cobrado bien caro. Felicitaciones, Zapatilla Gloria. ¿Dónde se le puede escribir a Gloria? José María Iglesias, número 19, Colonia Tabacalera. Me encanta cómo canta y te felicita y te admira, Talia Castañón. Gracias. Ay, usted está genial. A ver qué. Una niña de 3 años dice que Gloria Trevi es su mamá y que te quiere conocer. Y entonces... No es cierto, ustedes hace 13 años... ¿3 años? ¿Qué digo 13 años? ¿3 años? Hace 3 años... ¿Cuál panza, verdad? ¿Cuándo? ¿No? ¿A qué hora se andaba chambeando? No, no, no. Pero como si lo fueras, mi reina. ¿Y sabes dónde nos podemos conocer? Voy a estar en... Bueno, me están diciendo que vas a estar hoy, en unas horas más, como a las 5 y media más o menos. Sí, ya en un ratito. Te vas a presentar en la tienda de autoservicio de la Calzada del Hueso. Bueno, no me va a presentar a cantar, sino es una firma de autógrafos. ¿A firmar autógrafos? Exacto, esto está en Villacuapa, entre Miramontes y Calzada del Hueso. Miramontes y Calzada del Hueso. En una hora más estará Gloria Trevi firmando autógrafos. A mí me va a encantar conocer y tener cerquita de mi amiga postiza. De 3 años. Sí. Soy una de tus más grandes admiradoras, te deseo mucha suerte, Diana Karina, no sé cuántas. Gracias, Gloria Trevi. Y cuentas con todo el apoyo de la gente por parte de los esposos, fans, Elvia y Octavio. Gloria Trevi, le puede mandar un saludo a las niñas, Mónica, Diana y Claudia, que la quieren muchísimo. 10 saludos. Hay muchos besos aquí también para Gloria, que me encantas como eres, me da mucho gusto tu forma de ser. El Club Aurora siempre va a estar contigo, Gloria Trevi. Y yo siempre voy a estar contigo. A ver, Doña Gloria, esta es de Sonora. ¡Ay, casi, casi paisano! ¡Aquí es, hermanos! Mira lo que me está diciendo. A ver. Con este vestido se ve un poquito gordita, o es la cámara de televisión la que te hace ver un poquito gordita. O yo creo que es la cámara y puede ser también, bueno, en la televisión uno aumenta un promedio de 7 kilos. Yo te estoy viendo muy bien, muy guapetona. Gracias, pero mira, total, si puedes ser gordita, me vas a dejar de querer, pues mi mamá va. Ay, para nada. Ay, mi mamá, entonces no valió la pena lo que hice en la vida. Saludos de Oaxaca, saludos de Saltillo, saludos de Monterrey. Y pregunta aquí Alejandra Swartz, que si ella recibiste la carta con el bondado. No sabes de qué hablan. No. Ok, que mandes un beso para el norte, por favor, de Cadereitas, Nuevo León. Déjame tantito. Pero hay que pararnos. Eso, no hombre, hay que pararnos, hay que hincarnos. Sí, ¿verdad? Es mi tierra. Ay, 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 ahí va. Estuvo deliciosa. Un súper beso para Cadereitas, Nuevo León, de Ixtlamaca, México. Saludos y besos, por favor. Bueno, 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 bueno. Si tienes novio, ¿y cómo se llama? No, no tengo novio. Por lo tanto no tiene. No se llama de ninguna manera. Por lo tanto no tiene, ¿no? Ah, caray. Gloria Trevi, ¿realmente estás embarazada o te estás descuidando un poquito? ¿Qué va a hacer esta mujer? Solo tú misma. O misma, quien seas. Acércate, ándale, acércate más. Hasta ahí, Gloria, por favor. Bueno, contestó. Gloria Trevi, eres muy buena y linda y todos tus discos impactan. Felicitaciones. Te pasaré esto. Felicitaciones a Gloria Trevi, que eres muy buena onda. Que si así se viste, es tan bien cuando estás en tu casa. Ay, chis, ¿no? Y para subirme al metro, ¿no? No, este, en ocasiones sí, la verdad, dependiendo mucho del calor o del frío que esté haciendo, ¿no? También me gusta mucho andar de repente en fachas, sí, tremendas. Me encanta ponerme cosas aguadotas, aguadotas. Me gustan faldas largas. Me gusta mucho poderme subir las piernas, abrir, estar así todo extendido, resparramado. Feliz de la vida. Sí, me encanta. Claro, felicitaciones. Mucho éxito en tus conciertos. Yo soy una súper admiradora. Tengo muchos discos. Tengo todos sus discos y la quiero mucho. Bueno, más felicitaciones, más felicitaciones y más felicitaciones para la señorita Trevi. Muchas gracias. Aquí dice un grupo de Morila Michoacán que van a venir al auditorio porque te quieren y admiran mucho. Vamos a un corte comercial y regresamos con Gloria Trevi. Tenemos más aquí en medio del espectáculo.